Continuamos en la ciencia que somos y me da muchísimo gusto hoy en especial tener dos personas aquí en la cabina. Primero el doctor J.M. Mulet, él se presenta así, José Miguel Mulet Salort, él es licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia, que está haciendo por México un recorrido interesante, muy intenso de varios días para hablar sobre el tema de los productos transgénicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, en esta ocasión tengo a un invitado para ser parte de la entrevista, que es Martín Bonfil, divulgador de la ciencia, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Química. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Ángel, y de conocer a J.M. Ya nos conocíamos antes. Sí, en la anterior visita por México. ¿En qué año estuviste en México? He estado en México en el 2013, en el 2015, en el 2017 y ahora. O sea, que es mi cuarta visita a México. Casi más de cada dos años. Yo solamente tengo esperanza que por fin me den la nacionalidad y así no tengo que hacer cola en inmigración. Ya nos tenemos que dar el pasaporte. Porque cuando llegas al aeropuerto, lo único que no me gusta de vuestro país son las colas que hay que hacer para que te sellen el visado. Es cierto, es muy cierto. Aquí es más larga la cola para el visado que para comprar el bordo de la lotería. Bueno, pues, algo de lo que ha sido muy interesante en esta visita del doctor José Miguel Mulet es, bueno, el encuentro con diferentes tipos de público, ¿no? Tanto ha sido la Cámara de Senadores, bueno, una parte de los senadores, otra parte de los diputados, también algunas escuelas como la Ibero. Y ahora está por entrar a un conversatorio en el Museo Universum. Y, bueno, el tema que es el tema recurrente y el tema que se presenta en esta ocasión, pues, es una postura muy clara sobre el tema de los transgénicos, ¿no? O sea, hay en nuestro país diferentes posturas. Tú ya las sabes, las conoces y las has visto. Y lo primero que yo te preguntaría para abrir así esta conversación es, al paso de estas visitas que has hecho, ¿cómo vas observando el debate sobre el tema de los transgénicos en México? Yo veo que el debate está muy posicionado ideológicamente. Va muy con el PAC. Si apoyas cierta opinión política, parte de esa opinión política tiene que ser estar en contra de los transgénicos. Que es una cosa que pasa también en España, desgraciadamente. El problema, es decir, yo puedo entender perfectamente que alguien está en contra de los transgénicos por un motivo ideológico. Porque no le gustan, porque no cuadran. De la misma forma que puedo entender que haya gente que quiera ser vegetariana, que quiera ser vegana, que quiera comer kosher. Lo que no veo correcto es que esa postura se mantenga en base a datos científicos que no son ciertos. Es decir, en base a datos que no son científicos. Por ejemplo, cuando te dicen, no, es que los transgénicos son peligrosos porque producen cáncer o porque producen autismo. No hay ni un solo dato que apoye esto. Es decir, si tú estás en contra de los transgénicos porque en tu esquema mental no entra ese tipo de modificación, perfecto. Pero no digas que es por no coger cáncer porque entonces estás cometiendo un error. Tú has dicho, cuando no hay argumentos contra los transgénicos se los tienen que inventar. Sí, y el problema es que durante toda esta batalla que lleva 20 años, que ahora ya se está acabando en Europa, pero aquí está con total virulencia, se han dicho muchas mentiras. Y eso en un debate científico no es ético. Esta ideología que tú ves que se identifica con la oposición a los transgénicos, al menos en México, ¿cómo la describirías? ¿Es más izquierda, de derecha, científica, anticientífica? A grandes rasgos, ahora mismo se podría decir que la postura antitransgénica de la izquierda viene a ser lo del negacionismo del cambio climático a la derecha. Digamos que son las dos partes anticientíficas que están con bloques. ¿Entrapolarías así, en ese sentido? Sí, yo diría que sí, pero a muy grandes rasgos. Es decir, yo conozco a gente de izquierdas que es muy pro transgénicas y a gente de derechas que dice que el negacionismo del cambio climático es una estupidez. Por supuesto, esto no abarca al 100%. Pero a grandes rasgos es lo que mi amigo Mauricio Swartz define como la izquierda Feng Shui. A quien tuvimos aquí alguna vez, ¿verdad? Sí, es muy amigo mío y vuestro también. Un saludo si nos escuchas. Él define, en un libro muy bueno que yo he disfrutado mucho, que se llama La izquierda Feng Shui, define que hay una parte de la izquierda que dejó de ir a misa para empezar a creer en cualquier cosa. Y dentro de esas cosas está todo el rollo natural, místico, orientalista, y ahí entra el rechazo a los transgénicos. Ahora, a mí lo que me preocupa como mexicano es que empiezo a ver esa postura de izquierda Feng Shui antitransgénica incluso en el gobierno. Ya. A ver, mira, había un rector de Harvard que decía, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Claro. Y este es el problema. Es decir, que haya una persona que no quiera utilizar transgénicos me parece muy bien, pero que haya una ley que obliga a todo un país es muy caro. ¿Por qué? Porque, a ver, México necesita maíz para dar de comer a los mexicanos. Si no tiene bastante producción autóctona de maíz, la tiene que importar principalmente de Estados Unidos o de Brasil. Y lo más indignante es que ese maíz que va a importar es transgénico, con lo cual no van a sembrarlo aquí, pero se lo van a comer traído de fuera. Y eso es lo que ocurre. Es lo que está ocurriendo ahora y si se implementa la ley del maíz criollo, esto se va a agravar. Claro, primer problema. ¿Qué pasa si Estados Unidos decide subir el precio del maíz? O si pone aranceles, como pasó en el 2006 con la crisis de las tortillas. Eso en México va a ser un caos social absoluto. Porque, claro, México no tiene bastante producción de maíz. Entonces, yo creo que es una política que para el bienestar del país es nefasta. Bueno, estamos conversando con el doctor José Miguel Mulet, J.M. Mulet, de la Universidad de Valencia. Perdón, Politécnica de Valencia. Perdón, Politécnica de Valencia. Es que es un poco lío. Yo estudié en una y me pasé a la otra. Digamos que soy un transfuga de universidades. Muy bien. Es correcto. El doctorado lo hiciste en la de Valencia. En la de Valencia, pero soy profesor en la Politécnica. Tienes toda la razón. Bueno, el tema es, cuando se habla de una negación por ideología, bueno, se puede entender, ¿no? Aunque no haya argumentos, se entiende por qué se hace. Pero, ¿cuál podría ser el gran interés, el gran trasfondo, o los grandes intereses que hay detrás de la negación de los transgénicos? A ver, yo creo que es más una postura política y de cara al electorado. Ese es el interés entonces. Sí. A ver, todos sabemos, cuando un personaje famoso, ya sea actor o cantante y tal, quiere ganar en imagen pública y reputación. ¿Qué hace? Hacerse una foto con Greenpeace o hacerse una foto con una organización caritativa. Un gobierno sabe que todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, todo, es algo que el electorado, sea de izquierdas o derechas, recibe muy bien. Estos gestos normalmente tienen rédito electoral. Entonces, declararse antitransgénicos, hoy por hoy, los estrategas políticos piensan que les va a hacer ganar votos. Viste mucho, ¿no? Viste. Y en eso se parece, como decías tú, al negacionismo del cambio climático, ¿no? También es más político el fundamento o con intereses económicos, en ese caso. Bueno, hay otros negacionismos, bueno, otras posturas irracionales como el tierraplanismo, ¿no? La gente que cree que la tierra es plana, que allí yo no veo quién gana con ese tipo de posturas. ¿Quién nos iba a decir que en el siglo XXI estaríamos discutiendo de que la tierra es plana o redonda? Es decir, esto, yo creo que si nos hubieran visto en la Ilustración en el siglo XVII, se hubieran reído de nosotros. Claro. Que en el siglo XVII viniera ahora Voltaire o Rousseau y diría, ¿estáis discutiendo de eso? ¿Esto qué evolución es? ¿A qué atribuyes tú que se estén propagando ese tipo de posturas tan absurdas? A ver, hay una cosa que es el postureo ideológico. Todo el mundo sabe que ser revolucionario, ser antisistema, vende. Y hoy por hoy, yo creo que lo más antisistema es decir, oye, pues yo creo que la tierra es plana. Y luego está todo el tema de las conspiraciones, que a todo el mundo nos gusta pensar. Es decir, hay quien cree en Dios como una entidad superior y hay quien cree en las conspiraciones globales como una realidad alternativa, pero tú te crees más importante si conoces esa realidad alternativa. Entonces, si tú dices que sabes que la tierra es plana, pero sabes que es una conspiración de la NASA, de la CIA, del Vaticano y tal, eres como más importante. Y entonces puedes crear, tener seguidores alrededor. Yo he visto el documental, este famoso de Netflix, y a ver, es gente que lo que busca es la autoadoración, es narcisismo puro. Es decir, van a un congreso y la gente les felicita, les aplaude. Gente que lo único que han hecho en la vida es decir que la tierra es plana. Así como tú decías sobre esta reflexión de que la ignorancia tiene un costo altísimo para un pueblo, más allá de lo que puede costar la educación, sin abrir claramente el tema de decir estamos a favor o no de los transgédicos o no, ¿cuál podría ser el costo para un país como México cerrarse ante un tema como este, sobre todo en una condición de tanta pobreza, de tanta falta de satisfactores en cuestiones de alimentación? Mira, si se aprueba la ley en los términos que está, la ley que ahora dice que hay que dar preferencia al maíz criollo y al maíz nativo, frente por ejemplo a los híbridos, y ya no hablemos de los transgénicos que están prohibidos, esto quiere decir que se van a sembrar cada vez más unas variedades que desde el punto de vista genético son muy interesantes pero son muy poco productivas. Hay que decir que si los agricultores sembraron híbridos y dejaron de sembrar en su momento maíz nativo fue porque el maíz híbrido era mucho más rentable, no porque estuvieran en contra de sus ancestros ni nada por el estilo. Al final son números. ¿Cuántos habitantes tiene México? ¿Cuántas toneladas de maíz necesitamos para dar de comer a todos los habitantes? Si no producimos tanto el déficit, lo vamos a tener que comprar fuera. Si resulta que hacemos leyes que lo que van a provocar es que cada vez se produzca menos, cada vez vas a ser más dependiente. Eso significará que necesitarás más dinero y que el costo de la vida va a subir. Quiero poner un ejemplo, perdón, perdón, Martín, nada más que me haces pensar. En México había una variedad de papaya, que era la papaya amarilla. Sí. Y ahora ya no existe. Se acabó por una plaga, ¿no? No, 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 o sea, en parte se acabó porque no tenía tiempo en anaquel, o sea, se pudría muy rápido, no era rentable, y hoy en México, que son los grandes productores de papaya, se produce la papaya maradol, ¿sí? La anaranjada. Mismo caso, la anaranjada. Mismo caso con el aguacate, o sea, tenemos el aguacate criollo, delicioso, que se come el pellejo y todo eso. El GES, el JAS. Por una razón también de abasto. No sé si es un ejemplo más o menos similar. Mira, te cuento yo otro ejemplo. La chirimoya. En Ecuador, de donde es originaria, creo que hay unas 60 o 70 especies de chirimoya. Y hay proyectos de la Agencia de Cooperación Española para que se mantengan todas estas variedades locales de chirimoya y estas variedades que yo, como científico, me parece interesantísimo. Y antropológicamente. Y antropológicamente también. Curiosamente, en España también se cultiva chirimoya, porque también hay una zona con clima tropical. Se cultiva solo una variedad, fino del Jete. ¿Por qué se cultiva solo esa variedad? Porque es la que pide el mercado. Claro, es que muchas veces esto, mantener variedades que el mercado no pide, es hacer que los pobres sigan siendo pobres. No hay más. Y es que, independientemente de la ideología que tengamos, neoliberal o antineoliberal o lo que sea, las fuerzas del mercado son inescapables. Sí, nos gusta o no. Pero a veces, como tú dices, y lo dice mucho nuestro amigo Mauricio José Schwartz, muchas de estas políticas que pretenden defender a las poblaciones nativas, acaban condenándolas a seguir en la pobreza. Sí, sí, y a veces se parte de un paternalismo. Es decir, yo cuando me presentaron el proyecto aquel, que fue un proyecto que hizo España, que estaba haciendo que en Ecuador se mantuvieran las variedades tradicionales, yo pregunté, oye, ¿y les habéis preguntado a los ecuatorianos si quieren sembrar otra variedad que igual se la pagan a mejor precio? ¿Y así no tendrían que depender de la cooperación internacional? Claro, y en todo caso, quizás lo que habría que buscar es un equilibrio, ¿no? Es decir, buscar la manera de que se conserven esas variedades, que no se pierdan, que se conserven las tradiciones, pero no polarizarlo a una cuestión de blanco y negro. Pero es que para conservar variedades ya estamos los científicos. Claro. Nosotros nos dedicamos a esto. Hay centros de investigación en México, en España, en todos los países. Hay bancos de germoplasma. O sea, a nosotros nos interesa más que a nadie que se conserven. Pero no tienes que obligar a alguien a sembrar algo. Es como si obligaras a un periódico a que trabajaran con máquinas de escribir. Porque dicen, ¿por qué no vas a poner tus datos en manos de Apple o de Windows? Es así. Y también ahora el mercado se está usando precisamente para conservar eso. Ahora hay un mercado para tortillas hechas de maíz criollo o para alimentos que tal vez no son los más rentables en el mercado, pero que tienen un valor tradicional. Y hay consumidores dispuestos a pagar más por eso. Perfecto. Pero no puede ser, no lo podemos pagar todos más. A mí que hayan nichos de mercado para alto standing me parece genial. Y si esa gente está dispuesta a pagar más para mantener esto, perfecto. Lo que no podemos es obligar a que todo el mercado sea alto standing. Y no solo eso, sino que también se está queriendo prohibir la investigación para desarrollar en México variedades transgénicas de maíz y otros cultivos, lo cual nos condena ni a poderlos comprar y sembrar, ni desarrollarlos nuestros propios. Que podían desarrollarse libres de patente, como por ejemplo está haciendo Brasil o incluso España. Aquí se hicieron los desarrollos de maíces criollos en los años setentas, que iniciaron parte de la Revolución Verde. Que dieron de comer al mundo, de hecho. No eran transgénicos, eran variedades híbridas. Y ahora nos estamos cerrando esa tradición que ya tenía México. ¿Qué podría pasar? Este punto es fundamental. ¿Qué pasa en un país donde hay ciertas especies que no se pueden investigar porque están prohibidas por ley? O sea, hablemos incluso de opiáceos y hablemos de otros temas más extremos. Pero algo como esto, que tiene que ver con los transgénicos, donde ni siquiera se pueden estudiar. A ver, en toda la historia de la humanidad, ¿ha habido algún momento en el que prohibir la ciencia o la tecnología solucionar algún problema? No que yo recuerdo. No, yo tampoco. Es decir, el problema es que tú lo puedes prohibir en México, pero seguro que lo van a hacer en otro país. Con lo cual, lo que estás haciendo es como hacer una carrera y tú coger un peso de 10 kilos y correr con ese peso de 10 kilos. Tú mismo te estás limitando, porque tú no vas a poder ponerle puertas al campo. Se va a investigar. Y a ver, tenemos un precedente siniestro, que es lo que pasó en la Unión Soviética con Lysenko, cuando se dijo que la genética era una ciencia capitalista, que las leyes de Mendel iban en contra del proletariado, y se desarrolló una genética soviética que era absolutamente delirante. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que en pleno stalinismo, la Unión Soviética le tuvo que comprar trigo a Estados Unidos para no morirse de hambre. Y millones de muertes. Millones de muertes. Por hambrune. Nos vamos yendo hacia la parte final. Bueno, les recuerdo, estamos conversando con el doctor José Miguel Mulet Salort, de la Universidad Politécnica de Valencia, estudió también en la Universidad de Valencia, y también con Martín Bonfil, divulgador de la ciencia, hoy participando en esta entrevista, aprovechando la visita del doctor Mulet por México, donde es un tema importantísimo, el que se está hablando, el tema de los transgénicos, y el tema de lo que falta en el debate. Y a eso me gustaría ir para cerrar. O sea, ¿qué nos falta aportar en el debate? Sabemos que ha habido movimientos importantes antitransgénicos, donde lo que nos expones es, se ha hablado más con creencias que con argumentos, se utilizan ciertos supuestos argumentos científicos que no son posibles de sostener, pero ¿qué falta sumarle al debate? Y pensaría yo en la población. Yo sé que a partir de esta entrevista van a haber comentarios en los radioescuchas diciendo, yo no estoy a favor de los transgénicos, por eso y por eso y por eso. ¿Qué falta? Pues yo creo que falta que los científicos salgan del armario, porque son pocos científicos los que quieren hablar. A ver, aquí en México hay primeras líneas en la investigación de transgénicos. Está López Munguía, que sí que es muy activo, pero también está Herrera Estrella, que fue el descubridor de los transgénicos. Es que los transgénicos son una tecnología, en cierta forma, made in México, que no está muy activo en el debate, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Mira, nos falta que los científicos, nos falta también que las empresas también participen en el debate. Decir, mira, yo vendo transgénicos por esto, por esto y por esto. Porque es que las empresas también han hecho mala comunicación. Y claro, lo que no pueden esperar las empresas es que los demás hagan la comunicación por ellos porque lo van a perder. Y entonces, por una parte, tenemos que ir los científicos, por otra parte, tienen que ir las empresas y por otra parte, el público y los políticos. Aquí tienen que participar todo el mundo. Y lo que nos sobra es pasión. Es decir, este debate hay que hacerlo con la cabeza fría. Y lo digo yo porque a mí una vez me hicieron un scratch en Argentina, tuve amenazas de muerte y tal. No hace falta en un debate científico amenazar de muerte a nadie. Podemos llevarnos bien. Por supuesto que no. La discusión pública con información confiable. Sí, exacto. No decir mentiras. Y bueno, también, como tú dices, tratar de dejar de polarizar, ¿no? A lo mejor hay posiciones intermedias. Sí, por supuesto. Si es que yo digo, yo nunca he pedido que se prohíba la comida orgánica ni que se obliguen a los transgénicos. Lo que hay que dejar es que los agricultores y los consumidores elijan. Que tengan información. Sí. Y quitarse ya de la cabeza esta falsa dicotomía del maíz criollo, el maíz transgénico. Pueden convivir los dos perfectamente. Por supuesto. Me falta el nombre de este doctor, de este investigador que fue incluso coordinador de la investigación científica. Ah, el doctor Francisco Bolívar Zapata. Por supuesto. Bolívar Zapata, sí. Bolívar Zapata es de estos pioneros también. Lo que pasa es que no todos los científicos están dispuestos a comunicar. Tú escribes libros, escribes un blog, escribes en el periódico El País. Sí, es que soy muy pesado. No, no, pero a mí me parece magnífico lo que haces. Y como dices, ojalá más expertos lo hicieran y también más comunicadores nos metiéramos a entrar a estos temas. Menciónanos, por favor, los títulos de algunos de los libros como el que estás ahora también recientemente presentando. El último que se ha publicado en México. El más reciente. El más reciente en España, que en México solo está en digital, es que es la vida saludable. El más reciente en papel en México es que es comer sano. Y el anterior, comer sin miedo. Y también está transgénico sin miedo, lo que pasa que en México solo se consigue en digital. Yo les puedo decir que están muy amenos, muy bien informados, son muy sabrosos de leer y acaba uno sabiendo muchas curiosidades porque José Miguel escribe con un humor y con una precisión y con una amenidad verdaderamente admirables. Pues muchas gracias por esta visita y por este tiempo. A ustedes. Es el doctor José Miguel Mulet, JM Mulet, autor de muchos libros como lo ha comentado, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y también Martín Monfil hoy acompañándonos aquí en La Ciencia que Somos. Gracias Martín. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es La Ciencia que Somos.